Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. Amigas, amigos, enséñenle a una persona a tener criterio, y esta persona no será ni de izquierda ni de derecha. Será un hombre libre, autónomo, inalienable, descontaminado de odio y fanatismo. El pensar es una acción natural del ser humano. Discernir y tener criterio es una virtud de muy pocas personas. Por ello, amigas, amigos, especialmente a nuestras hijas, a nuestros hijos, hay que enseñarles a ser personas con criterio. Que su actuar en esta vida tenga bien definido un criterio positivo. Y de esta manera, jamás nuestras hijas, nuestros hijos, serán ni de izquierda ni de derecha. Vuelvo a reiterarlo, serán hombres libres, autónomos, inalienables, descontaminados de odio y fanatismo. Así es que, a enseñarles un criterio positivo a nuestras hijas y a nuestros hijos.